Así que, ¿quieres saber cómo Akshan salvó al mundo? Veamos por dónde empezar. Ah, ya sé. Hace muchísimo tiempo, el rey de Camabor se enamoró de una humilde costurera. Al poco tiempo se casaron, pero no duró mucho. La pobre Isolde fue asesinada trágicamente. Por supuesto, Viego se volvió loco y quiso traerla de vuelta de la muerte. Tontuelo. Solo Akshan puede hacer eso. Aún así, intentó lo que estaba prohibido y desató la ruina, creando así las Islas de la Sombra. Ahora, avancemos unos cuantos siglos y llegamos a los Sentinelas de la Luz, que salvan al mundo de los villanos y los muertos vivientes. Como Akshan, pero con menos ondulación de capa. En sus viajes, se encontraron con un cruel villano que encarceló a Senna en su linterna. Lushan pasó años buscándola. Y cuando finalmente la ayudó a escapar, digamos que... Senna había cambiado. Nuevos poderes. Arma gigante. Voces en su cabeza. Así que, el rey arruinado ha sido restaurado a su... forma juvenil. Esparciendo niebla a través de Runaterra, buscando a su reina perdida. El canalla encuentra a Senna. ¿Y adivina qué? Las voces en su cabeza... Era Isolde. Lushan y Senna están en problemas, pero escapan. Y se dan cuenta de que no pueden detener a Viego solos. Tendrán que reclutar más Sentinelas de la Luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!